Durante la celebración del Domingo de Ramos, la Policía de Barranca Bermeja repartió entre los feligreses árboles como parte de una iniciativa que busca crear conciencia del uso de ramos de cera en las eucaristías. Bueno, si bien es cierto, se tenía la tradición de que con la palma de cera se utilizaba para hoy Domingo de Ramos, precisamente nosotros estamos entregando algún tipo de arbolitos. Y si bien es cierto, es una insignia o algún tipo de motivo por el cual se quiere dar inicio a la Semana Mayor, invitarlos a que eviten la proliferación de este tipo de planta y lo hagan simbólicamente con una planta del cual no se encuentre en vía de extinción. La invitación es a socializar a los familiares, a los amigos, a los vecinos a que se evite este tipo de distribución de plantas y del mismo modo ayudemos a cuidar nuestros recursos de flora y fauna. Los árboles fueron distribuidos a los asistentes en una eucaristía presidida en el Parque de la Vida, en donde además el padre Rafael Pombo Ramos, vicario de la parroquia San Ignacio de Loyola, recordó de la importancia de este día. Sí, es una tradición que no se puede quitar así nomás porque ya lleva más de 2.000 años con la venida de nuestro Señor Jesucristo al mundo y que en esta semana celebramos precisamente ese misterio de la pasión, de la muerte y resurrección de nuestro Señor. Démonos cuenta como la Semana Santa comienza con un día de alegría como hoy, de la entrada de Jesucristo a Jerusalén y termina con otro día de alegría que es la resurrección de nuestro Señor. Con este gesto la Policía Nacional celebró un domingo de ramos amigable con la naturaleza.